Santino te canta la posta y lo que los medios ocultan sobre mi ley. Quiero dejar algo antes que pase. Como lo dije de escalón y por ahí me equivoco, como lo dije lo de escaloneta, pues no es que juego porque soy una especie de tiresia, soy de evidente. Lo veo, me pasa en la calle, me pasa que al ser conocido, mucha gente se te acerca y hace unos años se me acercaban para hablarme de boca. Y ahora muchos se me acercan y me hablan de mi ley. Yo quiero dejar una mirada. Lo están dando por terminado, por liquidado, que perdió 4 puntos, 5 puntos, que perforó el piso de 20. Yo quiero decir que creo, creo, ojo, que mi ley va a estar holgadamente por encima de 20 puntos en estas pasos. Holgadamente es holgadamente. Ojo, eh. Lo dan por liquidado los grandes medios o la mayoría de los periodistas a mi ley. Yo percibo, presiento, por ahí me equivoco, por ahí me equivoco y me vienen sacando 17. Pero yo lo veo más cerca de 25 que por debajo de los 20. Es mi percepción. No tengo encuesta, no tengo nada. Es eso, nada más. Lo quería decir.